todos de panadería paso a paso miren qué delicia les traigo hoy un riquísimo pan danés relleno de crema pastelera súper especial de mantequilla vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo otra receta súper especial de este riquísimo pan danés y su figura vamos entonces al amasado aquí tenemos dos tazas de harina o sea 225 gramos o sea media libra tenemos aquí un tercio de taza de azúcar o sea 55 gramos o sea 2 onzas tenemos aquí un huevo tenemos vainilla al gusto tenemos 100 mililitros de agua a temperatura ambiente 28 gramos de mantequilla 15 gramos de levadura seca o ya sea media onza o ya sea una cucharada sopera y tenemos aquí un puñito así de sal miren así ok bueno vamos entonces a agregar aquí lo que son 50 mililitros de agua y ahí miramos si necesitamos más ya que tenemos bien disuelta la levadura agregamos el huevo la vainilla el azúcar y la mantequilla y la mantequilla lo vamos a amasar bien amasadito para que quede excelente ok que nos quede así súper especial ay 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 vamos a ver cómo nos queda aquí de de cuerpo vamos a ponerle un poquitito más vamos a ver porque no debe de quedar aguadita bueno va a ser 75 de agua ok 75 mililitros y con eso nos vamos a quedar ahí entonces vamos a amasarlo por unos 10 minutos más ok amiguitos entonces aquí lo vamos a dejar unos 20 minutos y regresamos ya para que lo podamos empastar lo vamos a empastar con mantequilla de esta fe para que sea más fácil para ustedes ok amiguitos entonces aquí está listo vamos a poner ya saben que siempre vamos a poner mantequita manteca así manteca vegetal para estirarlo para que no se nos regrese así podemos hacerle bien su empastado y así es fácil porque no se regresa ok y así es fácil porque no se regresa pero si lo hacemos con harina así se nos regresa le vamos a poner aquí lo que son 15 gramos de mantequilla así miren le vamos a hacer 2 capeados ok le podemos hacer 3 hasta 3 le podemos poner vamos a ponerle esta 3 pero esta es para que ustedes vean cómo se pone la primera y las otras dos van a ser igual entonces en total vamos a juntar 45 gramos de mantequilla en cada doblez ok este es el primer doblez y lo vamos a hacer acá vamos aquí una 2 vamos a estirar un poquito acá 3 y 4 dobleces así 4 dobleces así y lo vamos a dejar aquí unos 10-15 minutos que se relaje y volvemos a hacer lo mismo y así terminamos las 3 cuando yo yo se los voy a presentar cuando yo ya le haga las 3 y ya venimos para hacer la figurita ok sale pues ok amiguitos entonces vamos aquí miren aquí ya esta extendidita y tiene sus 3 este tiene las 3 este las 3 capas de mantequilla para que nos queden así ok y vamos a hacer los cortes así así ok entonces aquí que es lo que vamos a hacer lo vamos a poner aquí crema pastelera así medio así mismo así mismo así mismo ok ok así ok enrolladito y lo vamos a ir parando así así vamos enrollándolo todo bien enrolladito ok ok y lo ponemos acá ok todo así ok 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 vamos a ponerlos ok ok amiguitos entonces aquí tenemos estos moldes de mantecada y los vamos a meter acá así mismo así que nos queden bien acomodaditos así uno lo vamos a dejar solo en un molde porque salieron 7 ok entonces ya que esta así vamos a ponerle un poquito así de huevo y lo vamos a dejar ahí y lo vamos a dejar ahí lo mejor hasta después que salga ya después de este crecidito vamos a untarlo de huevo este lo vamos a poner en un capacillo solo ok ya que doble su tamaño ok ok amiguitos entonces aquí ya tenemos bien esponjaditos ok nuestro pandanés muy especial riquísimo vamos a untarlo y lo vamos a untarlo bien todo para que queden bien untaditos de esta forma así así y montaditos bien bien con mucho cuidado que no se les vaya a bajar si no tienen de estos moldes pueden hacerlo también en moldes de atún ya lo estoy golpeando este miren así como este miren y le vamos a poner este azúcar ok ok entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle su azúcar o sea como ya tengo azúcar cristal le voy a poner azúcar cristal ok y recuerden si no tienen de estos moldes de atún de estos le quedan así miren y le vamos a poner su azúcar cristal así encima y también para que se vean bonitos cuando cuando salgan nuestro pan danés relleno de crema pastelera ok amiguitos muchas gracias vamos a ver entonces el video a terminar de verlo y ahorita se los muestro ya cuando salgan de verlo ok lo vamos a cocinar a 150 grados fahrenheit o ya sea a 340 grados a 340 grados fahrenheit o ya sea a 150 grados centígrados por 20 a 25 minutos vamos ok amiguitos miren como nos quedó miren que bonito ya se enfriaron tan tibiecitos miren como queda este riquísimo pan danés y un moldecito ahí está miren que bonitos y sobre todo lo relleno de pan que con la crema pastelera puede ser con dulce de leche y aquí tenemos este otro con este moldecito si ustedes no tienen de otro ahí está bueno amiguitos miren que delicia de pan danés relleno con crema pastelera y en moldes de mantecada una ricura ok amiguitos miren que delicia de pan danés relleno así nos quedó muchas gracias amiguitos muchas gracias muchas gracias por ver mis videos gracias por compartirlos dios les bendiga y que la paz de jesús este con ustedes miren que delicia vamos a abrir uno porque necesito que lo vean esta es la textura que va a tener cuando ustedes lo abran del papelito si no tienen papelito pues haganlo en el puro molde así es como como se va a a romper ahí esta miren una delicia de pan super esponjadito mmmm bárbaro amiguitos muchas gracias amiguitos dios les bendiga y hasta la próxima que la paz de jesús este con ustedes gracias por dejar su like hasta la próxima y nos vemos 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 y nos vemos